La presidenta municipal con licencia Laura Fernández aseguró el año pasado que invertiría 2.4 millones de pesos para la renovación y limpieza del parque ecológico Punta Corcho, pero a la fecha el parque continúa siendo un basurero. Desde diciembre del año pasado, donde Laura Fernández anunció el inicio de los trabajos de construcción del llamado Pulmón Verde de Puerto Morelos, no se ha vuelto a ver que se le arregle o se le invierta nada. El costo de esta restauración fue por medio del financiamiento de fondos federales y del ayuntamiento, pero a la fecha el parque se encuentra sin luz y lleno de basura y está en total abandono y debido a los encharcamientos proliferan moscas y mosquitos que son un foco de infección. Los habitantes de Puerto Morelos se quejaron de lo descuidado que tienen un parque que es importante para los puertomorelenses, pero les enoja aún más la cantidad que prometió invertir y que hasta hoy nadie sabe dónde fueron a parar esos 2.400.000 pesos. ¿Alguna noticia? ¿Alguna noticia? ¿Alguna noticia? ¿Alguna noticia? ¿Alguna noticia? ¿Alguna noticia?